La lectura en la nube conlleva que ya no tienes que descargarte un e-book, sino que únicamente accedes a una plataforma para acceder a tu biblioteca. Eso significa que puedes a partir de ahora leer desde cualquier dispositivo, un ordenador, una tableta o un móvil, toda tu biblioteca en cualquier lugar del mundo. No solo es una manera nueva de leer en pantalla, donde ya no descargamos un libro, sino que accedemos a él, sino que también es un nuevo modelo de negocio para la industria editorial. Este nuevo modelo de negocio va a permitir hacer un montón de servicios alrededor del contenido y ingresar a través de ellos, pero como acabamos de publicar en 2.12 una infografía, también conlleva el respeto de unos derechos de los lectores. Quiero destacar tres. Por ejemplo, el derecho a que yo pueda borrar toda mi biblioteca, todos mis comentarios, todo aquello que he leído por cualquier motivo, lo que se llama el derecho al olvido. Otro de los derechos es el que se me comunique abiertamente cualquier tipo de cambio que vaya a ver en la plataforma en relación a mi perfil y el consumo de mis contenidos. Y el tercer derecho, que para mí es el más importante, es comunicar abiertamente a los lectores qué usos comerciales se va a hacer de sus hábitos de lectura en pantallas.